Pero silencio, chicos, por favor. Tanto gallinero que están haciendo. A ver, ¿quién es el valiente que se atreve a pasar? Yo. Muy bien, adelante. Adelante. ¿Se va a escuchar a los gallos? ¿Su nombre es? Melody. Melody, la escucho. Voy a cantar Freddy, My Love, de Gris. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!